¡Suscríbete! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No se complique atrás, tía! ¡Venga para este lado! a a la herida más cerca de él, Alan, Alan, pegate a él ahí que me persigo vamos hijo salga un poquito más bien, que le queda a distancia venga, saca, saca y tienes espacio gracias Un largo pelotazo.